Vamos a acometer la última parte, que es entrega de premio. Voy a empezar yo entregando el premio a la mejor iniciativa sanitaria dentro de la campaña 2016. Para mí es una satisfacción enorme porque soy coordinadora de la campaña en el distrito y por segundo año consecutivo son unos cracks Rosario Gabilán y Carmen Saucedo, trabajadora social y enfermera de la Unidad de Gestión Clínica de los Boliches. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Tania Cervera Núñez, con la obra Quírete, protégete. Gracias. 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 Queríamos también agradecer y distinguir a Biopar del Centro de Fuentirola. Tienen un nuevo concepto de acercarnos a la naturaleza y a los animales y precisamente en esta coherencia de ser abiertos e innovadores se han adherido este año a la campaña en hecho una intervención ejemplar tanto con trabajadores como con escolares. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.